Muy buenas chicos, muy buenas agentes, sean bienvenidos mis amigos Pájaro 1 a este capítulo, un capítulo más de Division para terminar la historia principal. En este momento vamos a entrar a la casita de atrás, la casita de mi amigo Abraham Lincoln, el amigo de todos los estadounidenses y quien permitió la revolución y que el estado de Estados Unidos, valga esa tendencia que haya repetido, permitiera liberarse a los esclavos y a todos los demás y que se volviera un país libre. Así que, bueno, vamos a darle rapidito y cómo va pasando. Chicos, como pueden ver, ya pinté mi equipito así de colorcito verde todo sexy porque no es otro color. Ahí tenemos el monumento a Abraham Lincoln, ¿vale? Lincoln Memorial descubierto. Vale, ya he visitado este lugar chicos y me he dado cuenta que era una misión, pero no había estado activado porque precisamente no había activado la zona del asentamiento. Así que, pues bueno, vamos a ver qué nos pide, primero que nada. Despejado, patrulla oeste, despejado. Odio ser guardia. ¿Algún problema, soldado? No, eso es lo que me aburro. Ni siquiera saben que estamos aquí y así es como queremos que siga. Los hijos verdaderos tomaron el Lincoln Memorial. Vale. Ok, no. Los hijos verdaderos tomaron el Lincoln Memorial. Ahora intentan pasar desapercibidos y no han amenazado directamente al campus, pero me preocupa que hayan venido a reclutar civiles o que estén planeando un ataque. Será mejor mandarlos de vuelta a su territorio antes de que establezcan una base tan cerca de los civiles. Vale, vamos a mandarlos a su... Necesitamos que asegures el memorial y acabes con los hijos verdaderos. Si mantienen esta base, se convertirán en una mirada directa para el campus. Vale. Mira, ya tengo a los trotes de los tipos estos aquí metidos. No, no. Avanchemos. Un francotirador. Ven, papi. Ven, 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 ven. Fuera. Que sigue. Uy, 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 uy. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Se dejaron venir. Ojo cuando pasa eso. No, te estoy reventando, papi. Machacando suena muy poco. Te estoy reventando. Fuera. Y la francotiradora está acá. Fuera. Uy, papá, uno con Franco. Fuera. Uy, eso ha estado genial. Le he reventado la cabeza. ¿A quién diablos disparas, amigo? Yo estoy de este lado. Vaya. Ven acá. No, está vivo. En serio. ¡Ajá! Se mamó. Está muerto. O sea, en serio, no jodas. ¿A quién diablos le para? Saca la cabeza. Fuera. Hola, señor Lincoln. Vamos a echarle su saludo. Espérame, espérame. Vamos a echarle su saludo al señor Lincoln. Eja, señor Lincoln. La selfie para el recuerdo. La selfie cachonda para el recuerdo. Espérame, espérame, Lincoln. Vamos a ponernos así, chidón. La selfie para el recuerdo. Ahí está. ¡Ah, huevo, puto! Sé que se va a unos. Vamos. Tenemos invasores. Sepárense. Busquen a los intrusos. Márete para acá que te van a ver pedacito de gente. No tengo ángulo aquí. Te muevo. No, yo tampoco puedo pegarle ahí. Me revientas. Entendido. Voy a recargar. Buena. ¿Qué diantres hacia arriba, compadre? ¿Qué me parece que me vas a reventar si me quedo ahí? Se necesita asistencia médica inmediata. Vale. Están muertos, amigo. ¿Por qué no se quedan quietos como todos los bichos cuando deben morir? Estos hijos de verdadero son más un dolor de cabeza que otra cosa. Están muertos. Están muertos. Están muertos. Están muertos. Sí, soy tuyo, pedejo Ni el muerto que estás Y tú ni se diga Ya tenían todos bien armados Los cabrones aquí Son unos ojetes Vamos a recorrer Todo el lado del Lincoln Vale Me gusta más por arriba Uy, encontré algo bueno Me voy a divertir Sal de ahí Como odio cuando se esconden Ay, cabrón Uy, mierda Mierda, ¿es en serio? Dios, tío No, muévete La casa está aquí Dios Muerte Vale Tiene que haber más, comprueba el interior Mientras el equipo de Henry mantiene el pericleto Tiene que haber más ¿En serio? No te basta con romperme las pelotas O el tipo de las bombas Creo que no le bastó Chicos Vale, vamos a coger esto Que sirve para hacer piezas Más que nada Revisamos que haya algo escondido O no haya Parecen las zonas donde pueden esconder algo O no Simplemente son barricadas Que no sirven para nada ¿Se puede entrar? No Revisemos entonces Un almacén Vale Como pensé ¿Cómo coño construyeron esto? Hay un puto bunker abajo Literalmente Está lleno de un montón de cosas O sea que esto no es de hoy Es de quien sabe cuándo Está Desde el juego creado Realmente lo crearon para jodernos Deberías estar cerca de un pequeño museo Asegúrate de que está despejado Deberías estar cerca de un pequeño museo Malo Espera, tengo uno aquí. Estúpido mono. Vamos, vamos, vamos. Fuera. ¡Headshot! ¡Double kill! ¡Oh! Perfecto. Sincroniza su sistema con Isaac. Con un poco de suerte averiguaremos algo más sobre sus planes. Dios, ¿en serio? ¿Un pequeño museo? Hay una puta ciudad subterránea aquí abajo. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Dios, qué tan larga va a ser esta misión. Aquí parecía que había algo. ¿Ya vieron? Sí, sabía yo que era eso. ¿Ya vieron? Sí, sabía yo que era eso. Vale, ¿y el otro qué decía? Viene un poco de cultura. El que lo quiera traducir aquí se lo dejo. Yo no lo puedo traducir, pero por lo menos no puedo poner esto. Ah, aquí explica que fue matado en un teatro. Bueno, la historia real de cómo se llama, de Abraham Lincoln. Pueden checarla si quieren en la película de El Tesoro Perdido. Ahí más o menos explican, no sé si es la 1 o la 2. Creo que es la 2. Explican más o menos qué rollo con él, ¿vale? Aquí van explicando otras cositas. Aquí que ya lo quité y no lo dejaron ver. Ahí está. Por si alguien lo quiere leer. Abraham Lincoln. Todo esto es de Abraham Lincoln. ¡Uy, papá! ¡Balas, balas, balas! Está bastante bien para la gente que es de Estados Unidos. Y les va explicando un poquito más o menos de la vida del personaje. Miren, aquí está. Aquí hay otro. Voy a bajar un poquito para que se vea. Si alguien lo quiere ver. Está interesante. La verdad es que yo no lo leo más porque no puedo. Mejor prefiero activarles esto. Dole. Vale. Bien. Más cámaras. Todo este conocimiento. Burros. ¿Qué tanto tienen de Abraham Lincoln? Recogí este buso de Lincoln. Interesante. Tres llaves. Había un cofre. De hecho verdadero. Vale. Me salió una buena arma. Una vez quede 17 de color amarillo. No es el arma que elegiría para pelear. Pero puede servir. Vale, bien. Vámonos. Parece una salida. Maldición. Los hijos verdaderos convirtieron el memorial en una base. Debajo tienes una zona de alta seguridad. Isaac no puede acceder a los datos sobre ella. Mantente alerta. Entrarás en terreno desconocido. ¡Lol! Toda la base está en casa la chingada. ¡Lol! Los gringos si están locos. En serio. No están locos. Están los que les sigue. ¡Calva! ¡Yarly! ¡Maten a estos cretinos! ¡Bravo! ¡Llevan los otros proyectiles de montero a los túneles! ¡Bien! Era obvio, pero por si las moscas. P90. No hay una mejora. No hay una mejora. Vale, bien. Avancemos. Avancemos. Dios, sigue mirando. Amén. ¡Vamos con los obuses! ¡Es que quieres matarnos a todos! ¿Oye eso? ¡Que se joda! No pienso morir por el recuento de munición. DC-62 detectado. Atención. Isaac identificó la munición. Son armas químicas. No podemos permitir que escapen con eso. Tiene que haber una forma de cerrar ese túnel. Por aquí, por detrás Vamos a ver Ya casi estamos en el nivel inferior Ah, mira, tres personajes con pistola Interesante Puertas cerradas, pero no veo cómo se abren Mierda Mierda Sí, cómo no Otro más muerto Uno más Uno más Uno más Vale Vale Listo Easy peasy Corre perra, corre Jeje Easy peasy M800 burro, esa arma está hermosa Para aquellos que les gusta usar este Vamos a atacar Vamos a atacar No, debe haber alguna forma O algo que no estoy viendo Para abrir esas cajas de allá Toma lo que necesites, no me jodas Debería haber algo aquí atrás Bien Bien, es eso Vale, pues no es la gran cosa Pero pues ahí está Avancemos Ya descubrimos ese secreto Me encanta esa Me encanta esa opción que tiene, ¿vale? De hacer varias cosas O sea, si lo quieres hacer está bien Si no, no pasa nada Si la misión es arriba Si la misión es arriba Si la misión es arriba Está arriba Está arriba Vale Para recoger tricherías está bien Mochila Mejor 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 que mejor Vámonos Uy Uy, papá M700 carbón Uy, papá Allí es este Uy, papá Esta la vamos a usar, chicos La vamos a usar Sí, porque sí Distancia óptima Empuñadora estabilidad Empuñadora estabilidad Empuñadora estabilidad Pero Pero bueno Uy, me deja usar 8 Genial Según los planos de Isaac Es posible cerrar la puerta del túnel Desde su centro de control De ese modo impediremos Que transporten los morteros cargados Con el 162 A ver, por los costados Puede ser una trampa Intenta cerrar el túnel Manten a esos cabrones ¡Hijo de pedra! ¡Puedo hacerlo! ¡Todo en orden! ¡Rápido! ¡No! ¡No! No, pero a ti sí te va a doler muerto vamos a hacer centro del comando a revisar que no haya nada por aquí me mataron, no me gusta que me maten así, bueno una disculpa chicos porque no esperaba que me mataran de esa manera esperaba aguantar un poco más interesante descubrimos algo intentaban salir por aquí ir hacia acá pero este no es el puesto si es el link con interesante planes de este modo no podrán conseguir más morteros de esos 1,2,3,4,5 hay toda una red de túneles voy a conectar a Kelson ¿viste eso? no, pero ahora ya sabemos cómo transportaban el DC-62 por la ciudad vale vale uy, yo vi una cajita vamos por acá vale, aquí termina la misión pues no estaba tan larga el problema el problema fue que me mataron ahí pero no pasa nada descubrimos otro secreto así que valió la pena la muerte mierda salió el escuadrón de la muerte si, te van a acribillar más sal de ahí bucaracha sal de ahí fuera y ahí viene otro nada más lo tocó hijo de puta y van a tener más mierda esto se va a poner muy intenso es ah no bueno Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos a la próxima. No se les olvide comentar, suscribirse y compartir el video si les ha gustado y ha estado bastante interesante. Y desde aquí les digo... Nos vemos la próxima. Aquí comando Pajaruno reportándose a The Division. Aquí The Division comando, por favor no se les olvide suscribirse, comentar y compartir este video. Ok, nuevas órdenes recibidas. Procedo a cumplir la misión de The Division. Gracias por la información.